Desde la casa de las estrellas y de los grandes eventos, representaciones El Picsita. Somos profesionales, haciéndote tus eventos algo inolvidable. Representaciones El Picsita, más cerca de tus artistas. ¿Qué tal amigo de nuestras redes sociales? Representaciones El Picsita en nuestra página de YouTube y nuestra página de Facebook. Hoy estamos acá directamente desde San Luis de Los Chocos, La Escala. Hoy nos tocó trabajar con esta agrupación que se llama... Ángel Valtiel Jr., el grupo... Los Nuevos Supermacos. Bravo, los aplausos para ustedes. Pues amigo Ángel, aquí tenemos a nuestro gran amigo Ángel, ya de hace muchos años, ya conociéndolo desde que era pequeñito. Y es un gusto tenerlo ahora entrevistándote. Pero antes de iniciar esta entrevista, vamos a presentar a todos tus integrantes, los que forman Los Nuevos Supermacos. Y pues, como siempre, las damitas primero, porque si no, se enojan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aurel Montiel y soy gurista de Los Nuevos Supermacos de Ángel Montiel Jr. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heriberto Montiel, toco conga. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gilberto Gutiérrez. Estoy en la sección de percusiones baterista. Y por supuesto, pues aquí tenemos... Aquí, arrímense para que lo vean sus admiradoras. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fermín Guzmán y soy el timbalista del grupo de Ángel Montiel Jr. y Los Nuevos Supermacos. Adelante, maestro. Adelante, adelante. Claro que sí, un saludo para todos. Les habla Roberto Flores, es bajista de Los Nuevos Supermacos. Aquí hay, maestro. Sí, mi nombre es Néstor Cotiankis, guitarra de Los Nuevos Supermacos. Pero que sí, Pascual Cotiankis en la sección de piano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel Montiel Jr., vocalista del grupo Los Nuevos Supermacos. A sus órdenes. Pues mi amigo Angelito, pues mira, hoy estamos con ustedes trabajando en este día aquí en San Luis Tolocholco. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuántos años lleva la agrupación? Bueno, la agrupación ya lleva desde el 2004, que fue cuando falleció mi señor padre. Y desde el 2004 hasta ahorita, el 2022, no hemos dejado de trabajar. Le seguimos echando ganas para que la gente nos siga buscando, contratando. Y más que nada, pues recordando la música que nos dejó mi señor padre de Don Ángel Montiel, donde quiera que esté. Y pues eso, ahora sí que desde esos años seguimos ahorita echándole ganas. No, pues ya tiene unos buenos añitos. Yo creo que yo te conocí cuando... Yo creo que tenías como 8 o 9 años, si no es que menos, ¿no? Cuando empezaste a cantar ese tema que se llamaba... Mamita. Mamita. Esos eran grandes temas que, bueno, fueron éxitos y siguen siendo éxitos y pedidos ante la gente, ¿no? Así es, así es. Te digo que el temita este de Mamita lo grabé cuando tenía 10 años. Y ya mi último disco lo saqué cuando tenía 12 años. Y de ahí para el real. No, pues eso es bueno. Y bueno, coméntanos, este, Guadalupe, ¿verdad? Lupita. Abril. Abril, bueno, abril. Este, ¿cómo te tratan los muchachos? Cuéntanos. Uy, no, pues estos muchachos me tratan muy bien. ¿Y será porque soy la hija de la patrona? No, 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 la verdad no tengo queja. Ellos son como mi segunda familia. La verdad es un gusto estar con todos ellos. Ellos en cada evento damos lo mejor de nosotros. Y pues, no sé, ¿qué otra cosa me quieran preguntar? Estoy soltera. Aparte. Aparte de decir, bueno, para que vean ahí tus amigos, tus seguidores. Coméntanos, ¿casada, soltera, viuda, divorciada? Este, felizmente soltera. Felizmente soltera. Este, híjole. Y necesitando una nueva. Eso no. No, 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 nada, nada de eso. Ahorita, pues, sí, sí, ando soltera, sin compromiso. Y ahorita, no quiero compromisos. No quiere compromiso. No, 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 no. Nada de eso. Ok, Abril. Pues dices que te tratan bien los muchachos, ¿no? Sí, me tratan muy, muy bien. Bueno, aquí vamos a ver, ¿casado? Sí, sí. ¿Qué pasó? No, yo no. La casada es ella. Ah, bueno. Por acá, el güero, este güero. Bueno, nosotros, bueno, yo siempre lo he dicho, felizmente casado. Y soy bien fiel con todas. Fiel, fiel, siempre fiel con todas. No, pues, aquí andamos. Mira, gracias por la entrevista. Y más que nada nos sentimos agradecidos de estar con representaciones artísticas del Pichita. Como siempre, pues, trabajando de la mano. Bueno, siempre nos brinda una confianza porque, pues, él sabe dónde está, pues, la responsabilidad. Más que nada de los eventos. Nosotros musicalmente, pues, nos sentimos respaldados. Tanto como con representaciones artísticas del Pichita, nosotros igual estamos trabajando de la mano. Y, pues, me da gusto saludarlos nuevamente a todos los seguidores de Facebook y de esta página del Pichita. Y, pues, les mandamos muchos saludos desde aquí de San Luis de Los Cholcos, su grupo, sus amigos del grupo Los Nuevos Supermacos. Pues, aquí tenemos, a ver, ¿casado? No, soltero. Soltero. ¿Por acá? Sí, casado. Este, me siento muy de gusto trabajar aquí con mi amigo Ángel, con Los Nuevos Supermacos. Bueno, creo que todos son casados, esperemos que... Sí, también, también casados, pero, pues, ni hablar, ¿no? Como lo mencionan, tratamos de dar lo mejor en el escenario. Tratamos de hacer lo mejor posible. Venimos a divertirnos y a divertir a la gente también. Damos lo mejor de nosotros. También casado y con un bebé muy feliz. Y un saludo para todas las personas que nos están viendo. Sigan contratándonos, por favor. Pues, aquí tenemos a nuestro amigo Ángel. ¿Casado o divorciado? Este, divorciado. 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 En una relación, pero es complicado. Creo que todos los músicos que hemos entrevistado a las agrupaciones siempre tienen una relación complicada. No sé cuál sea esa. Quisiera saberlo porque yo quisiera tener una relación así, pero no encuentro una. ¿Cómo es la relación? A ver, coméntanos. La relación complicada, ¿por qué es? Pues, las relaciones complicadas es porque a veces no nos entienden. Nosotros como músicos, pues a veces andamos fuera todo el tiempo, no llegamos a casa o nos vamos de borrachos. Pero por eso se hace complicada la relación, pero ahorita en una relación, pero es complicado. No me entienden. Ya no, 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 nada de eso. Cuéntanos, este, ¿qué tienes de nuevo para este 2022? Bueno, pues ahorita está en un video que vamos a hacer en colaboración con representaciones del Pitsita, de un tema inédito, que va a ser lo más nuevo, el lanzamiento ya próximamente mandaremos la fecha. Pero ahorita vamos a ir sacando temas, temas nuevos, conforme vaya pasando los meses. Y pues eso es lo que tenemos ahorita en puerta. Pues que es justo tenerlos más que eso como jóvenes, aparte de jóvenes, conocí a tu papi, y te dejó, qué bueno que te dejó esa herencia de la música y con los temas que él grabó hace años. Es, la gente todavía sigue gustando. Sí, hasta ahorita la gente no nos ha dejado de buscar, la gente le gusta recordar los temas, porque pues con eso se enamoraron, con eso se casaron. O sea, este, la música, con eso se dejaron, con eso los llevaron a, al cinco letras, y si no había, yo creo que, pero sí, 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 sí con eso se enamoraron. Entonces, pues la gente nos sigue buscando, y por eso nosotros igual seguimos echándole ganas, renovándonos un poco igual, sin perder el estilo original del grupo. Pues mi ángel, es buen gusto tenerlos, pues, igual, Abril, es buen gusto tenerte aquí con nosotros, la primera vez que platicamos abiertamente con ustedes. Espero que no sea la primera ni la única ocasión. Y pues, les recordamos a nuestras redes sociales que, pues, que sigan la página en YouTube, nos encuentran Representaciones El Pisita, y ahora, pues, en nuestra página de Google, es representacioneselpisita.net.tl, ahí verán todo, verán esa entrevista el día de mañana, y no se les olvide darle like. Y pues, nos despedimos de esta agrupación que se llama... Ángel Montiel Jr., del grupo... ¡Bravo, supernacos! Suscríbete y activa las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos. Síguenos en nuestras redes sociales. Representaciones El Pisita. Más cerca de tus artistas.